Bueno Miguel, bienvenido a la guarida, ¿cómo va? Bien, todo bien. Arrancamos presentándote a vos o a este hijo que supongo te tendrá muy orgulloso, ¿no? Sí, la verdad, recontento. Primer disco solista, mucho laburo encima con bandas y demás, tocando la viola ni hablar, pero primer disco debut como solista. Y es el primero, el primero de todos. Sí, siempre estuve en bandas y iban dándole duro y bueno, esto es lo primero, así solista. Me decías un poco, te sacaste las ganas de lo que más te gusta. Creciste tocando mucho rock and roll, blues, por las distintas bandas que pasaste había otros géneros. Acá te sacaste las ganas, arrancaste con lo que más te gusta. Sí, el blues siempre estaba igual. Siempre presente. Siempre estuvo. Pero acá tocaste exactamente lo que querías. Sí, acá tocamos lo que salió y lo que queríamos y bueno, descompusimos todo. Baja, descompusimos, lo hice yo, pero salió de corazón, digamos. ¿Lo grabaste allá por noviembre? En noviembre se grabó, sí. ¿Grabaste todos los instrumentos? Un poco a lo Lenny Kravitz ahí que en su momento lo ha hecho. Bueno, sí, como que también ha empezado con su primer disco en algún momento, en este caso el tuyo, grabando todos los instrumentos, ¿es así? Sí, por lo menos para el disco sí, después en vivo, por suerte hay músicos que pueden reproducirlo y hacerlo sonar mejor todavía, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué después de grabado, terminado el disco, armaste la banda para salir a defenderlo en vivo? ¿Cómo es sumarlos al proyecto? ¿Un poco con los temas cambian? ¿Las versiones se mantienen tal cual? Y se mejoran y se trabajan, porque hay que trabajarlo mucho, ensayar mucho, darle duro, digamos. Y bueno, por suerte me están acompañando músicos que son buenos. Diego Paglia en bajo, que yo ya había trabajado con él. Esteban Rodríguez en batería. Alejandro Pánez en batería y percusión. Y Lucas Gagona en percusión. Todo el equipo que se sumó y que va a estar presente 23 de abril. Hacemos la próxima cita, próximo destino, 23 de abril ahí en el Bar Rodney. 23 de abril a las 9 y media en el Rodney Bar. No es la presentación porque ya tuviste adelanto en vivo, anduvieron por Palermo, ¿verdad? Ya estuvimos en Palermo, en bar en vivo y se llenó, había como 120 personas. Estuvo bueno, tocamos como dos horas y media. Esta vez, bueno, va a ser un poquito menos, pero va a estar bueno también. Bueno, con expectativas de salir a defenderlo y un poco será el objetivo del año, ¿no? Tocarlo en vivo todo lo que se pueda. Sí, salir a romperla, a tocar en vivo, a disfrutar y a disfrutar con la gente también. Para quienes quieran conocerte un poquito más, redes sociales, ¿dónde pueden estar atentos a otra fecha que aparezca? A todo lo que se venga de acá en adelante. Facebook, Twitter, bueno, Instagram también porque subimos fotos. Pinterest, todas las redes, estamos en casi todas. Está el proyecto, así que... Bueno, felicitaciones, gracias por esta primer visita y dejarnos acá el regalito. Te esperamos las puertas de la guarida abiertas para vos. Totalmente, muchas gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!